Hola que tal a todos, les habla Digifavitriana de Populona Colombia pues en esta ocasión vamos a tocar un tema algo candente, algo delicado espero pues asumirlo de la mejor forma que ustedes me logren entender y de hacerlo de una forma imparcial el tema que vamos a tocar hoy es el sim o la sincronización de las canciones primero que todo pues agradecer nuevamente a todas las personas que ven mis videos que me apoyan con un me gusta, que no vale nada pero que están ahí y dicen, aquí estamos presentes los que me mandan saludos internamente o en los comentarios para ellos va esto para los que ven el material y pues no le dan un me gusta los invito, es gratis y con eso pues me están apoyando y me están animando a seguir trabajando creando más material entonces no siendo más pues vamos a arrancar con este tema algo candente espero que no se me largue demasiado el video cualquier comentario lo pueden dejar en la descripción del video de una forma educada iremos abordando cada uno de los temas dando respuesta de una forma imparcial ok entonces pues siempre empezamos con Cerato en esta ocasión vamos a empezar con Virtual DJ entonces el botón del sim lo tenemos acá vamos a configuración para ver como podemos configurar este botón le damos en Auto y tenemos dos características aquí que debemos tener en cuenta el primero es el Auto Pitch Ranger que es el rango del pitch entonces para que me sirve esto cuando estamos mezclando y tenemos el pitch ejemplo en un 8% muchas veces de pronto tenemos una canción corriendo a 120 queremos meter una canción de 138 al cargarla el pitch pues automáticamente no me va a permitir porque la diferencia entre las canciones es demasiado que me permite esto entonces me permite modificar o que el programa modifique automáticamente el pitch y que se adapte a la diferencia de los BPM de las canciones entonces si estaba de noche entonces me lo pase a 25 o a 33 o hasta el 50% donde se pueda mover el pitch y pueda acondicionar la canción y el otro que es el importante es el Auto BPM Smarts entonces aquí podemos encontrar la configuración que es el Auto BPM entonces los BPM son los golpes por minutos y entonces si queremos desactivar esta acción le decimos que no el Smarts pues nos permite cuadrar las canciones de una forma inteligente sin embargo si usted da Play y no le da Play en el bajo de la canción en el golpe de la canción en el beat de la canción él lo corre así corre la canción entonces nosotros tenemos que hacer la nivelación manualmente acelerar o disminuir un poquito la canción y en el Add Why lo que nos permite es atarnos a la grilla entonces si nosotros damos Play y no le dimos bien donde era el bajo o el beat de la canción él automáticamente nos lo acerca al beat o al bajo más cercano si si de pronto lo dimos antes o lo dimos después él automáticamente no lo pone pero para esto necesitamos tener todas las canciones bien analizadas y tenemos que tener las grillas bien adaptadas bien configuradas ¿listo? porque si no pues esto nos va a mostrar o nos va a dar muchos errores ya sabemos entonces aquí lo podemos activar o desactivar le decimos que no y lo podemos utilizar al estilo de la vieja escuela utilizando cascos y moviendo el pitch de una forma manual ¿listo? para los que lo deseen hacer de esa forma entonces Virtual DJ no te está obligando ni te está atando a que lo hagas de una forma automática o que Virtual DJ lo haga viajando esto claro nos vamos para donde nuestro amigo Cerato DJ en Cerato no vamos a encontrar el botón del sync en su esquina o en su piel ya que Cerato DJ siempre va a requerir de hardware o de controladores MIDI y el sync viene es en los controladores o el botón del sync viene es en los controladores MIDI ¿listo? en cambio el Virtual DJ si me permite mezclar sin necesidad de tener una controladora pero magia preferencias del sync aquí encontramos también entonces que este programa también utiliza el sync aquí lo podemos desactivar lo podemos hacer simple sync o smart sync es un poquito diferente trae las tres opciones pero pues aquí la tecnología la toma diferente sync off pues que no maneja el sync el simple sync entonces es el como el smart sync en Virtual DJ donde tenemos que saber darle play en el momento preciso para que encaje el nos nivela los BPM para que ejemplo las dos canciones corran a 128 BPM pero en el modo en que yo le de play ahí entra la canción y si no entro a tiempo entonces tengo que utilizar el el PixBend para adelantar o atrasar la canción y el smart sync ese si se ata a la grilla entonces necesitamos tener bien analizadas las canciones la grilla tiene que estar en cada uno de los golpes o de los bajos para que cuando utilicemos el smart sync nos cuadre muy bien la canción si no tenemos bien cuadrada las canciones entonces con la grilla se va a notar mucho el galopeo y los errores en la mezcla tenemos dos características acá importantes que es el not too bad wind nos permite ver la grilla o ocultar la grilla si lo ven aquí ya está ocultada la grilla son los numeritos que aparecen acá y las linecitas que nos indican donde va un golpe en videos anteriores se ha hablado este tema si quieren pueden remontarse para que vean cuál es la diferencia aquí está ya lo podemos ver y la otra característica es mantener sincronizada en la carga de la pista pues que al cargar la pista se mantenga sincronizada con la que está sonando ¿listo? eso es lo que pues significa eso es todo lo referente a este tema los dos programas lo tienen ¿por qué lo digo? es porque muchas veces he visto en internet en facebook en twitter páginas web hasta en youtube donde los dj profesionales pues muchas veces echan ese tipo de pullas entiendo que es porque de pronto mucho dj de computadora que no hay en una escuela les esté quitando del trabajo de pronto por calidad o de pronto por precio que es algo que también tenemos que tener en cuenta muchas veces no es culpa del pelado que llega con su computadora a una discoteca y empieza a mezclar y el administrador se queda con ese muchacho ¿por qué? porque ese muchacho le puede pagar menos ¿si? porque es un pelado que está empezando hasta ahora se quiere mostrar entonces está hasta ahora agarrando fogueo pero son dj's que van a durar 4 o 5 meses y los cambian o sea no es culpa del pelado que quiere aprender que quiere tener un poco de fogueo de empezar a manejar un público sino para mi es culpa del administrador culpa del dueño culpa del organizador del evento que prefiere pagar menos de pronto tener menos calidad o de pronto una buena calidad dependiendo del dj pero en este mercado pues están volviendo y me perdonan la expresión un poco negreros entonces siempre va a haber alguien que cobre menos en todos los oficios existe eso no simplemente en el mundo del dj en todos los oficios carpinteros zapateros costrulleros médicos ingenieros de sistemas en todas partes va a haber alguien que como preven que cobre menos por cuestión de la misma sociedad por cuestión de la misma oferta y demanda si por qué defiendo esto porque es que independientemente de pronto todos no tenemos el dinero los recursos para pagar una escuela para comprarse unos buenos o unos excelentes equipos tampoco el que usted se compre los pioner 2000 las denom 6000 no quiere decir que ya sea un buen dj que tiene buenas herramientas si pero de ahí a que cumpla o llene los niveles de que es un dj ya es otra cosa muy diferente entonces están esas dos cuestiones creo que la solución o creo que por donde nos tenemos que ir muchachos si es una invitación de una vez es a que nos tenemos que organizar no simplemente los dj también todos los que vivimos en este ámbito los barman los meseros son personas que pronto les pagan por noche son mal pagos les exigen demasiado buen servicio que siempre una sonrisa el cliente pero después de trasnocharse aguantar gente alcoholizada o borracha les llega con una mísera cuota de pago entonces creo que debemos unirnos y empezar como a exigir ante las entidades gubernamentales pues digamos que se nos defiendan los derechos yo creo que teniendo eso organizándonos como primera medida podemos llegar muy lejos esa es mi humilde opinión espero que la compartan y también les voy a explicar de donde nace la mala fama del zinc primero que todo quiero que abra la mente que se pongan también como ejemplos otros artes ejemplo hace muchos años se utilizaba la máquina de escribir donde una secretaria para que quedara bien una hoja muchas veces se equivocaba dos tres cuatro cinco veces muchas veces tenía que hacer una carta cinco o diez veces para que quedara bien era muy difícil digámoslo en cierta forma no rendía mucho el tiempo y gracias a la informática y gracias a los computadores ya ahorita podemos tener una carta podemos guardarla en el momento que queremos podemos modificar parte del texto las fechas e imprimir nuevamente y no nos vamos a demorar tanto tiempo como digitarla nuevamente nos ayuda también mucho la parte de la corrección de ortografía el tiempo bueno tantas cosas que existen y así mismo en muchas veces más esto artes en muchas veces más oficios entonces después de esto el como mezclaba el DJ hace años era con los platos si y ellos sincronizaban las canciones mediante el pitch esa era la herramienta para ellos sincronizar las canciones mover el pitch hacia abajo o hacia arriba buscando cuadrar los bpm de ambas canciones nivelar las velocidades de las canciones vámonos vámonos un poquito más atrás antes de que existieran los DJs las rumbas en las discotecas lo hacían por medio de grupos musicales estos grupos musicales mínimo mínimo eran 3-4 personas si entonces esas rumbas se hacían en clubes o en discotecas y las discotecas pues cada fin de semana contrataban una orquesta y eso implicaba pues costos altos cuando empezó a masificarse la parte del la radio del LP empezó a aparecer el DJ y el DJ fue el que reemplazó estas orquestas porque ya usted simplemente tenía que hacer una inversión de unos equipos y luego pagarle a una sola persona si entonces ya se está ahorrando la persona de la discoteca se está ahorrando un poco de plata además de que el DJ podía mezclarle o podía poner diferentes géneros musicales cuando usted contrataba una orquesta tipo tropical ellos se movían en el ámbito tropical o si contrataba una orquesta de merengue pues solamente merengue o salsa ya con el DJ había más variedad podemos colocar una hora o media hora de salsa merengue electrónica bueno todo eso que dirían los señores de la orquesta cuando aparecieron los DJ que eso no era nada profesional que eso no iba a dar rendimiento o sea porque simplemente le estaban moviendo el butaco por cuestiones de la tecnología cuestiones de moda cuestiones de que todo en este mundo cambia y de que nada es lo mismo entonces teniendo como como ese aspecto nos remontamos a los años de 1995 96 cuando se fundó la empresa Atomix si ella sacó un software la cual pues le permitía a los usuarios mezclar en el computador esto pues transcurrió en 2-3 años mientras agarró una fama a nivel mundial si en ese entonces pues se mezclaba todavía con LPs los LPs ya estaban digamos que les había llegado a la competencia que era la parte de las compacteras los CD players entonces ya muchos DJs ya empezaron a mezclar fue con CDs traían algunas opciones novedosas como los Hocube como hacer loops como inyectar efectos y principalmente la calidad del sonido la calidad de un CD era muy superior a la calidad de audio que podía botar un LP entonces esa década de los 90 fue una década de cambios no se estaba o no se había acomodado ni siquiera el CD player o las compacteras cuando ya estaban empezando a cambiar el mercado por mezclas en el computador ya se empezó a hablar sobre comprimir la música en mp3 empezaron a salir los reproductores de mp3 a finales de los 90 con sony wallman si no estoy mal los ipod también empezaron a revolucionar esto de poder llevar la música a todos lados con los con los LPs o con los tornamesas y las compacteras o CD players había un pequeño problema la cuestión de trasladar tantos equipos y tanto volumen de música ya llevar usted la música en un computador pues usted podía llevar un sinfín de música y no le iba a ocupar tanto espacio en el vehículo de transporte además de que se iba a cuidar de que los no se iban a rayar o de que los LPs no se iban a rayar o a desformar por cuestiones de la calor entonces pues empezaron las empresas a ver estos programas Atomix no fue el único salieron muchos más programas pero eran programas para mezclar con el computador solamente necesitabas el computador y tener una tarjeta o dos tarjetas de sonido o tener una tarjeta de 5.1 que permitiera mover dos o tres canales diferentes si se acuerdan también estaba este otro que era el BPM Studio este programa pues tenía una imagen más profesional emulaba unas compacteras unas Denon si no estoy mal con sus respectivos botones si el pitch y también traía su lector de BPM analizaba los BPM pero no tenía el botón mágico el botón mágico la diferencia es que además o sea el programa analizaba los BPM pero el botón mágico lo que me permitía es que si yo de ejemplo daba play erróneamente entonces él automáticamente me cuadraba el bajo con el otro bajo de la otra canción entonces no se me iba a notar desfasada la mezcla lo que no tenía este programa ese programa te podía mostrar a ti los BPM pero si usted daba play entonces si entraba o arrancó en un descompás se mantenía en descompás y tenía que utilizar el pitch bend para poder acelerar o disminuir la canción que es el que tenemos acá listo entonces eso era lo que hacía este botoncito entonces muchos DJs pues de pronto neófitos en la parte de la informática de cuento le decían que Atomic se mezclaba las canciones solas no nos permitía mezclar con mayor precisión dependiendo de el análisis que hacía el programa de las canciones en sus BPM en ritmos o en géneros como la electrónica como el house o sea donde tenían los BPM constantes y eran marcados el reconocimiento de los BPM era muy acertado pero en ritmos o por lo menos en la música en vivo en la salsa donde los BPM no son constantes Atomic no hacía un buen trabajo digamos que tenía un acierto de un 60 68% si este programita no me permitía a mí editar los los BPM los analizamos y los colocaba pero cuando no cuadra pues me daba la opción aquí con este BPM que era todo como curvo de acelerar o disminuir un poquito el pitch de la canción si entonces muchas personas que pronto sintieron el sueño o querían ser DJs pero por cuestión de tiempo cuestión de dinero la cuestión de no tener la facilidad de una escuela de DJs porque en todas las ciudades no en todos los sitios se tiene una escuela de DJs entonces vieron esto pues la oportunidad de empezar a cumplir ese sueño yo fui uno de esos en este sentido pues digamos que defiendo un poquito este programa porque me permitió a mí meterme en este mundo en el cual pues le doy gracias a Dios primero que todo me ha permitido realizar este sueño y crecer en esta vocación entonces pues además de eso de los Hocube de los Loop ya empezamos a ver también la parte de los efectos nos permitía también grabar nuestras sesiones algo que no se podía hacer con los con los que con las compacteras o con los tornamesas a menos de que tuviéramos un dispositivo externo las grabaciones de la tornamesa pues no eran grabaciones de calidad en los las compacteras o CD player ya era algo de más calidad pero se necesitaba otros elementos más para poder grabar aquí ya lo podíamos hacer automáticamente entonces ya también la gente además aprovechaban otros programas como el que era para edición de audio que nos permitía pues hacer mezclas los DJs también empezaron a utilizar este tipo de programas para empezar a hacer sus remix y sacar nuevas versiones el otro tipo de DJs pues empezaron a quedar un poco si y esos DJs empezaron a llenar espacios de pronto algunos empezaron a cobrar muy baratos porque no conocían nada sobre este mundo de pronto no lo hacían como profesión sino como vocación entonces simplemente querían pasar una noche mezclarle a un público pasarla bien y te de cuenta pero no era la profesión de ellos no lo tomaron como profesión sino como vocación como cuando un médico juega fútbol entonces la profesión es ser médico la vocación es ser futbolista pero nuevamente repito esto no es cuestión de de estos DJs sino de pronto en el mercado que se creció de pronto lo negrero el mercado entonces por eso hay ese tipo de discordia para mi luego de esto pues solamente podía mezclar en el computador tener una tarjeta de sonido ya les dije dos tarjetas de sonido o una tarjeta 5.1 ya después cuando empresas como Pioneer como Hércules como Denon como Relupe empezaron a a mirar y a decir oiga aquí puede haber un norte esto puede ser el futuro vamos a empezar a trabajar con ellos entonces empezaron a sacar hardware que lo conocemos nosotros como las controladoras para este tipo de programas no solamente para Virtual DJ también programas como el Cerato como Scratch bueno muchos más programas que existen en el mercado pero pues en esta ocasión estamos tocando el programa Cerato DJ y Virtual DJ entonces Virtual DJ cambió automáticamente digamos que también de norte manteniendo sin embargo sus políticas de que se podía mezclar simplemente con el computador porque ya se había hecho un mercado ya habían clientes que estaban pagando y que tenían el software comprado entonces a esos clientes no los podían dejar a la deriva pero que hicieron vamos a seguir dejando que Virtual DJ se mezcle con el solo computador pero además si quieren comprar y sentirse un poquito más profesional entonces le vamos a dar la opción de que puedan comprar y conectar un controlador MIDI y manejar Virtual DJ desde este controlador teniendo eso en cuenta ese gran salto ese gran cambio Atomics el proyecto Atomics tuvo un stop o digamos que un fin porque ya pues no volvió a salir más actualizaciones creo que llegaron hasta la 2.2 o 2.3 si no estoy mal salió el proyecto Virtual DJ ¿si? que es el que podemos ver si ustedes ven ya desaparecieron el botoncito de la varita mágica con la cual hacían magia y en cierta forma hizo magia porque revolucionó las cosas de una forma inesperada ¿si? facilitó la vida al DJ encontramos ya en la parte superior si ustedes ven aquí podemos ver el botón de BPM donde podíamos editar nosotros los BPM cuando el programa no lo hiciera perfectamente el botón de igualar los BPM al otro deck ¿si? y ya no tenemos el botón de la varita mágica sino encontramos un botón que era el de Bealduck que al activarlo nos permitía atar los BPM el uno con el otro y si movíamos el pitch se movían los dos pitch al tiempo y se mantenían las canciones sincronizadas ¿qué nos permitía esto? ejemplo si estamos manejando un ritmo en la actualidad ejemplo del reggaetón que corre a 92 96 BPM por minuto y queríamos subir por lo menos electrónica entonces con esto podíamos sincronizar las dos canciones y subirlas sin que las dos se desfasaran y pasar de reggaetón a electrónica ¿listo? tenemos la ventanita de los samplers los efectos y la parte de grabación en esta parte central tenemos el remis los hot cues y la parte de ecualización en los remis pues encontramos la parte de cómo hacer los loops ¿sí? tenemos pues los volumeters el crossfader el volumen de ganancia y el bitman además de esto pues ya digamos que como para ver un aspecto más profesional el skin de este de esta versión de virtual dj ya eran dos platos buscando la aceptación de los djs que se acoplaran un poquito más a este programa así duró hasta la versión creo que si me estoy mal fue la versión 4 donde ya cambió 4, 5 y 6 y 7 si me estoy mal y la actual que es la versión 8 pues ya tiene nuevamente otro cambio en su imagen la apariencia es muy parecida pero si ustedes se pueden detallar cada una de las cosas que nos muestra pues verán que existen muchos 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 cambios algo que siempre ha tenido virtual dj desde atomics es la representación gráfica de la música entonces esta es otra ayuda que nos permitía nosotros de forma visual mirar donde venían los bajos donde no existían bajos por si de pronto no nos acordamos muy bien de la canción y mezclar de cierta forma de forma visual estas cositas también pues no es simplemente los programas en computador como les dije nuevamente muchos programas entre muchas empresas que pena entre ellas pioner han dicho este es el futuro y de x o y forma lo han hecho saber y lo están como metiendo ya sea a la fuerza o sea voluntariamente tenemos en la parte de pioner un programa que se llama record box que en un inicio fue para editar las canciones y poder trabajarlas y después llevarlas a nuestros cvplayers como los cj2000 entonces nosotros editamos las canciones las analizamos con el programa el programa nos analiza los bpm si podemos le podemos marcar los hopkicks que nosotros queramos le podemos marcar los loops podemos editar donde se quiere iniciar donde se quiere terminar y después lo pasamos a una memoria después de editar esta información cargamos el mp3 y automáticamente nos va a cuadrar con la otra canción no necesitamos utilizar el pitch ni siquiera muchas veces necesitamos utilizar los cascos si ustedes han visto de pronto algunos videos en internet donde hay djs con dos o cuatro cj2000 no utilizan cascos no utilizan el pitch bend simplemente utilizan el mezclador meten efectos abren un loop cierran un loop ecualizan y listo si entonces lamentablemente y así lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar ese es como el futuro de la mezcla no del dj porque el dj es la persona la cual le coloca el ambiente a la fiesta si por eso se dice que el dj es el alma de la fiesta es aquella persona que es capaz de identificar el grupo de personas y decir esta es la música que este grupo de personas necesita y es capaz de mantenerlos con la adrenalina o con las energías arriba y que ellos disfruten esa noche eso no lo hace el programa eso lo hace es el dj la persona no siendo más pues los dejo espero que haya sido desobrado este video un poquito largo pues el tema era un poquito candente si ustedes quieren utilizar las herramientas lo pueden utilizar si no si lo quieren hacer al estilo de la vieja escuela lo pueden hacer perfectamente ya saben como activar y desactivar los BPM y la sincronía entonces ya es decisión de ustedes no siendo más los dejo me despido muchas gracias por ver este video por activarse mis canales en Facebook en Twitter en Youtube y por visitar mi página www.djfavitrena.com hasta la próxima y espero sus comentarios gracias